Hola a todos y todas, acá estamos en Curitiba con el arquitecto David Hidalgo y bien a hablar de un poco de Guayaquil y del día de hoy, el 9 de octubre que es un día muy importante para la historia de Guayaquil, ¿no? Muchas gracias Adriane por esta entrevista y sí, como ha señalado hoy se cumplen 200 años de independencia de Guayaquil y bueno, creo que es una fecha muy emblemática para los guayaquileños y las guayaquileñas y muy pertinente para conversar temas de desarrollo y levantar un diagnóstico de cómo está la ciudad hasta el día de hoy Pues bien, perfecto, bueno, tenemos algunos puntos para hablar Yo conozco Quito, pero aún no Guayaquil pero me interesan algunos temas y bien, el primero creo que es el tema ese del malecón que es uno de los puntos turísticos más importantes para vosotros y que bien, hay un proyecto de renovación, generación urbana Bueno, contame un poco de eso Sí, claro, yo te podría conversar sobre el malecón 2000 porque es un proyecto bastante importante para la ciudad representa muchas cosas para los guayaquileños y las guayaquileñas Sin embargo, es importante analizar cómo se da este proyecto dentro de este marco, como ya señalaste, de regeneración urbana que es, por decirlo así, el proyecto político de la administración social cristiana Como sabrás, hoy por hoy nosotros estamos en la tercera administración de un mismo partido político que está desde 1992 hasta hoy y que va a terminar en el 2023 Sin embargo, volviendo al tema del malecón 2000 pues, lo que se da ahí es una gran privatización de un espacio que ya tenía relevancia histórica, patrimonial el diseño que había ahí, obviamente del siglo pasado constituía como un espacio público para la ciudadanía de mucha importancia para ir a pasear para estar en familia, con amistades, etc. y siempre relacionado con el río Guayas que implica la cuestión de una visual, de una relación directa Ahora, lo que sucede es que precisamente en esa parte del centro de Guayaquil está lo que es el corazón financiero de la ciudad los bancos y por ahí el banco de la previsora en su momento entendió bueno, les pareció que era importante rescatar o quién sabe, yo diría la palabra modernizar la imagen del centro revalorizarla y esto sucede a partir de que en los 80 tenemos unas administraciones municipales bien nefastas que le hicieron mucho daño a la ciudad y bueno, dejan una antesala para que el Partido Social Cristiano pueda impulsar esta privatización en resumidas, el problema que había en ese lugar básicamente era que se había deteriorado y había sido usado por algunos actores de la ciudad entre esos tal vez mendigos había delincuencia, prostitución había personas que se orinaban en ese lugar entonces todo eso le cambió el aspecto que tenía en lugar y lo que hace este partido es tomar todo eso para darle una desvalorización completa al lugar y luego obviamente impulsar esta privatización que efectivamente sí moderniza el lugar pero obviamente destruyó todo lo que había ahí anteriormente y bueno, te parece que el problema ese que apuntas como una cuestión social también bueno, de la gente que estaba y que usaba el espacio se solucionó con este proyecto o fue como una limpieza urbana y se cambió simplemente el punto de donde están ahora y bueno, y también lo que lo que el proyecto agrega para la ciudad si hay una relación como mucho más cercana del río Guaya si eso lo que era la propuesta sí, sí logró yo creo que es una arquitectura bastante genérica pero en esta a ratos vorágine de desarrollo que tiene Guayaquil impulsada por este partido estos elementos genéricos de una arquitectura globalizada encajan bien dentro de una ciudadanía que de alguna forma en el pasar de los años ha desvalorizado su patrimonio cultural arquitectónico, su identidad entonces sucede eso sin embargo no podemos negar que sí le da un valor de empoderamiento ciudadano porque obviamente se constituye un lugar turístico pero obviamente ya porque la ubicación de este proyecto histórica era un lugar muy importante de la ciudad si me preguntas relacionado a la cuestión social yo te diría que ahí más que una limpieza social por decirlo así se cometen grasos errores de concepción de diseño por ejemplo se pierde bastante el ancho de la acera que da la avenida Simón Bolívar el mismo hecho de tener rejas que limitan el ingreso por cualquier lado donde uno quiere ingresar al malecón o el hecho de que haya normas y reglamentos internos que no permitan a las personas usar este espacio de una forma libre también hay unas serias lógicas de obviamente tratar este espacio como que si fuese privado como te señale la fundación malecón 2000 tiene desde el 2000 a 99 años en la figura de comodato de la administración de este lugar y bueno eso yo creo que si termina un poco alterando el espacio público y tal vez funcione pero funciona con lógica rentistas patrimonialistas para quienes han impulsado y quienes tienen la administración de ese lugar hasta el día de hoy entonces que funciona más para los turistas y no para todos de la ciudad porque se cría como una bajera con un que ni todos sí que se pueden usarlos o aprovechar eso yo creo que está abierto para todos pero sí hay restricciones por ejemplo algún comerciante informal que quiera vender algún producto ahí obviamente va a ser sacado o hace unos años atrás y esto nos parecía bastante polémico por ejemplo si los locales querían hacer uso de una cámara fotográfica para tomar fotografías del malecón con la vista arriba pues eso por la guardianía privada que opera en ese lugar no era posible mientras a veces se veía y esa era la gran contradicción de ver extranjeros que sí podían hacer uso de sus cámaras y ahí no había problema yo creo que esas contradicciones en el uso propias de la lógica privada con que se administra ese lugar creo que nos dejan esa experiencia de que este espacio alguna vez fue algo completamente diferente en su uso y hoy por hoy tiene una nueva apariencia se ha vendido una nueva imagen pero sí le ha restado un poco de esa libertad que tenía en el pasado sí bien pues entonces que teníamos que pensar algo como en el intermedio ¿no? de que podría mejorar la cosa de cómo está pero también quiero preguntarte porque como en la continuidad del malecón hay el puerto Santana ¿no? un otro proyecto y también ciudad de Rio ¿no? ¿eso sigue como la misma lógica el mismo diseño cómo está eso y esa relación con la ciudad? claro cuando sale el malecón 2000 obviamente ya dentro del proyecto de estos grupos económicos de este partido político hay esta idea de llevar una continuación de este proyecto muchos consideran que puede ser un gran proyecto urbano toda su continuidad pero yo creo que ya a partir de Puerto Santana y Ciudad de Rio aquí ya vienen unas lógicas más inmobiliarias ¿no? se piensa que pueden ser estos espacios nuevos por decirlo así lugares que resulten atractivos para los guayegleños tanto así que decidan dejar por decirlo así San Borondón que hoy por hoy es uno de los polos habitacionales que más se ha desarrollado en los últimos años y decidan obviamente volver al centro a Guayaquil y posiblemente vivir en estos nuevos edificios en estos nuevos proyectos habitacionales mi observación sería que lamentablemente aquí hay una especie de copia o sea en esta idea de la globalización de proyectos que en algún lugar tal vez pueden ser llamativos o funcionan por alguna determinada cultura en particular y precisamente se los toma y se quiere hacer exactamente lo mismo acá sin considerar contexto identidad cultura y son prácticamente proyectos que se colocan sin mayor consideración en el contexto urbano tanto así que en el 2005 el mismo municipio había contratado me imagino que fue una consultoría o algún estudio que hizo el proyecto donde en una maqueta se mostraba cómo era el proyecto original que si consideraba por ejemplo cosas del paisaje natural como el Cerro Santana que está en la parte posterior o la relación con el río tratando de incluir estos muelles para tener una movilidad fluvial entonces nada de eso se mantuvo del proyecto original por decirlo así y más bien se fue con esta idea de tener una copia un poco del referente de belleza de las élites locales que es Miami tanto así que el puerto Santana se inspira en el Coco Walk de Miami y si uno ve Ciudad del Río básicamente ese diseño de edificios blancos con ese tipo de ventanas es muy parecido a lo que uno encuentra cuando va para Miami o que podría estar en cualquier parte del mundo ¿no? también sí bueno aunque en el caso de Guayaquil diría yo que hay más esa fijación por tratar de emular esa estética de allá no sé tanto si en otros lugares realmente tienen como referente Miami en la parte estética fachada no sabía decir sí no digo eso porque es una cuestión que para nosotros arquitectos es como muy muy importante y que lo vemos pasar en otros lugares que es la cosa de la globalización ¿no? y esa pérdida de la identidad de la caracterización de lo local que es lo que tiene valor de verdad son las características ¿no? y bueno y nosotros acabamos que discutimos mucho de eso de cómo podemos hacer la ciudad o tener poner valor en lo que de verdad hay valor ¿no? y no dejarlas como todas iguales en el mundo que bueno que no se identifica no se ubica más de dónde está yo creo que si ahí ese es el gran dilema hasta el día de hoy que tal vez la ciudad de Guayaquil ha ido perdiendo su identidad precisamente por estar copiando estos patrones estos referentes paradigmáticos de belleza que responden a otras realidades dentro de esta visión de globalización de modernización que que tiende a pensar que todos los lugares son iguales y a hacer de menos lo local ¿no? yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene la ciudad que que será un desafío digo en el futuro poder revertir eso y intentar ver más hacia el interior hacia lo local para poder tener una producción arquitectónica que responda más a nuestro contexto nuestra cultura a nuestra realidad perfecto pues bien un punto que dijiste que me llamó mucho la atención y por lo que ya hablamos de eso es como el modelo de gestión que tienen acá ¿no? de las fundaciones privadas de la privatización bueno ¿cuándo que eso se empezó? ¿cómo funciona? mira ahora que conversas de las fundaciones estaba pensando sobre un poco de dónde viene esto yo creo que esto nace a partir de las primeras concesiones que se dan en ciertos servicios públicos municipales como el tema de la recolección de la basura o la dotación de agua potable ya en la alcaldía de León Febrez Cordero ya se concesiona el servicio de recolección de desechos sólidos y luego también a finales de su mandato de su segundo mandato porque él gobernó dos periodos en Guayaquil ya en 1999 deja el camino para concretar una segunda concesión que es en el tema del suministro de agua ¿no? con esta transnacional que si no me equivoco es International Water Service que tiene una contraparte local y que para nosotros es Interagua ¿no? pero forma parte de esta tiene como uno de sus tantos accionistas y socios a esta empresa Bechtel que en su momento fue aquella empresa polémica en Cochabamba Bolivia donde los bolivianos se enojaron e inclusive habían cláusulas tan absurdas como que les prohibían recoger el agua de la lluvia entonces tanto fue el malestar ciudadano que terminaron rechazando esta concesión ¿no? y bueno yo creo que más o menos ya viene esa visión de concesionar ciertos servicios públicos y luego ya con el nacimiento de la fundación Malecón 2000 luego pues ya cuando Jaime Nebot asume el poder en el 2000 vamos a ver como cada año va saliendo una nueva fundación que yo lo entiendo o le hago una lectura como una privatización del urbano o para ocuparse de ciertos ciertas cuestiones urbanas y sería por ejemplo en el mismo año 2000 vimos cómo se crea la fundación autoridad aeropuerto área que es aquella que administra el aeropuerto José Joaquín Dolmedo que ya tal vez vamos a conversar de eso más adelante luego vamos a ver cómo aparece la fundación terminal terrestre la fundación antes de la terminal terrestre está la fundación Guayaquil siglo XXI que es la encargada de impulsar y construir todos los proyectos por decirlo así urbanos de la regeneración urbana que impulsó Jaime Nebot luego también vamos a ver un intento por privatizar la salud que no tuvo mucho éxito luego también se va a crear una fundación de transporte masivo que es hoy por hoy lo que nosotros conocemos como la metrovía que es la adaptación del sistema BRT que funciona allá pero está así mismo bajo un esquema de fundación y bueno son estas lógicas privadas para gestionar lo urbano que yo creo que han hecho un trabajo por decirlo así en algunos sectores con resultados interesantes pero al mismo tiempo da para ver cómo se ha creado una estructura completamente clientelar a ratos yo diría patrimonialista en el tema sobre todo en la apropiación de ciertos espacios públicos donde vemos que siempre impera lo político impera esta visión de negocio impera estas visiones particulares de partido y lo técnico y lo social a veces queda en un segundo lugar bueno acá tenemos algunas situaciones de esas también como de las privatizaciones pero es como mucho más específico para como para la basura para ejecución de un servicio público pero no para la gestión de todo para pensar la ciudad para pensar el planeamiento como todo entonces que porque esos puntos son muy importantes que eso sea de verdad de los cantones de la ciudad porque son políticas públicas y debe permanecer el interés público y no el interés particular de uno o de otro yo creo que sí lo que señala es importante porque hemos visto como por operar bajo esta lógica de fundaciones termina creándose un conflicto de intereses dentro de esta parte que administra lo público como si fuese privado donde a veces ciertos servicios o ciertos problemas urbanos demandan una inversión pública para poder tener una corrección o una mejora me viene ahora a la mente el caso de la metrovía por ejemplo que hubo en su momento dentro del modelo de gestión que tiene la fundación de transporte masivo metrovía esta cuestión de que era necesario poder comprar o adquirir más unidades articuladas para poder tener una mejor calidad de servicio porque este ya se había deteriorado sobre todo en las horas pico cuando las personas regresaban o iban al trabajo y precisamente el gerente de esta fundación con su presidente pues ven que no es posible hacer esa inversión porque entienden que también hay una mirada de lucro entonces esas cuestiones si han sido un problema pienso yo dentro de este modelo de gestión urbana por otro lado está la fundación Guayaquil siglo XXI que es la encargada de construir todos los proyectos por decirlo así importantes de este proyecto gran proyecto político bandera de la administración de Jaime Nebot que fue la regeneración urbana donde si vemos que hay una especie de urbanismo selectivo por decirlo así hay una inversión o interés mayor de dotar de mejor infraestructura de mejores equipamientos urbanos en ciertas áreas de la ciudad porque hay intereses y a ratos otros sectores de ese gran Guayaquil que a ratos necesita obras necesita proyectos que mejoren la calidad de vida sobre todo de estos sectores periféricos llegan obras de menos calidad y que a ratos no consiguen solucionar completamente yo diría las problemáticas internas que tienen cada una de estas parroquias dentro de Guayaquil entonces ese es el gran dilema de estar con este modelo de fundaciones que yo creo que podría en un futuro ya ser superado y más bien empezar a trabajar ya con una visión de empresas públicas como es la bueno es como es la ATM que es una empresa pública también una empresa pública de turismo yo creo que por ahí va la visión correcta y claro esas empresas públicas salieron a partir de que hubo una fuerte crítica por estas fundaciones que yo creo que se hicieron en exceso pues lo que tenemos y hablamos de la cosa de las privatizaciones hay el caso del nuevo aeropuerto pero me parece que hay el nuevo del nuevo y porque es importante hablar de eso dentro del contexto urbano porque siempre las grandes infraestructuras determinan muchas cuestiones inmobiliarias y bueno ¿cómo está la cosa del aeropuerto de Guayaquil y eso de un nuevo aeropuerto ¿qué pasa? bueno ahí habría que un poco mirar hacia atrás cuando se construye el primer aeropuerto de Guayaquil este obviamente si estaba a las afueras de la ciudad hacia el norte pero luego con el pasar de los años obviamente la expansión urbana termina absorbiendo por decir así este aeropuerto y termina estando ya dentro de la ciudad es decir se pierde esta cuestión de que el aeropuerto queda alejado por temas de seguridad ahora lo que nos llama la atención pienso yo analizando este tema del aeropuerto como lo estás planteando es que como te señalé en el 2000 se creó esta fundación y en vez de construir el aeropuerto en la actual ubicación que hoy por hoy se pretende llevar este nuevo del nuevo aeropuerto es decir a una ubicación que es vía la costa que se conoce como zona de hablar Chongong está ubicado a unos 22 kilómetros de distancia de Guayaquil y en vez de haber construido entre el 2004 y el 2006 este aeropuerto en esta ubicación que te estoy contando se lo decide construir en unos terrenos que quedaban próximos a la ubicación del antiguo aeropuerto entonces hay muchas razones por las cuales se podría interpretar el por qué decidieron construirlo ahí y no donde hoy por hoy se pretende llevar este nuevo aeropuerto yo te diría que por un lado la ubicación para ellos es importante que esté cerca con la vía San Borondón que es donde habitan las élites guayaquileñas y entiéndase que no hay ningún interés de estas de desplazarse grandes distancias para ir a tomar un vuelo a las afueras de la ciudad entonces es una posición bastante cómoda hago esta reflexión porque por ejemplo para quien vive en el sur de Guayaquil desplazarse hasta la ubicación actual del aeropuerto que hoy por hoy sigue funcionando si es una distancia mucho mayor entonces que el aeropuerto se haya mantenido en el norte tenía una cuestión bastante estratégica por temas de desplazamientos que definitivamente favorecían a unos grupos determinados por la cercanía por otro lado creo que fue muy hábil en ese momento el alcalde de poder gestionar con el en ese entonces presidente que reemplazaba al presidente que había sido derrocado Yamil Mawad estoy hablando de Novoa Bejarano que le permite al municipio poder construir y administrar esta esta entidad que vendría a ser el aeropuerto de Guayaquil ahora claro esto entra en una concesión por ahí está concesionado a Taxa y ahí obviamente también está como parte de la contraparte local el grupo Deller el gerente es Nicolás Romero y por ahí el presidente es miembro de la Junta de Beneficencia de Guayaquil Carrera del Río Lig y estos nombres ya empiezan a llamarnos un poco la atención porque bueno se entiende que ahí hay grupos que tienen un interés en que esta esta entidad genere genere ahí unas rentas y obviamente había un acuerdo en el cual se decía en su momento que por recaudación de tasas aeroportuarias más o menos el 50% sería destinado al municipio para crear un fondo que permita en un largo plazo poder construir el nuevo aeropuerto estamos hablando más o menos de lo que se proyectaba en ese entonces que era más o menos una recaudación anual entre 3 a 15 millones de dólares lo que sorprende es que ese fue el gran ofrecimiento del alcalde Jaime Nebot pero vemos que al finalizar su cuarto periodo no logra construir el aeropuerto ni siquiera logra comenzar la construcción del mismo que había sido su ofrecimiento entonces creo que estas irregularidades llaman mucho la atención y a ratos en el caso del aeropuerto de Guayaquil termina siendo una excusa del nuevo aeropuerto de Guayaquil una excusa de estos grupos inmobiliarios de estos monopolios que tienen fuertes intereses por continuar con la urbanización hacia la vía de la costa a partir de este gran nuevo proyecto de infraestructura aeroportual vale bueno pero a ver si de verdad necesita hay una demanda para un nuevo aeropuerto o simplemente es como vamos a hacer un nuevo pero con una estructura muy semejante lo que lo hay hoy bueno a ver para saber si los intereses de verdad tiene alguna cosa más o un final de eso o si hay una motivación de verdad para que se construya un nuevo aeropuerto y que si porque es necesario para Guayaquil y para importaciones y exportaciones yo te diría que en ese sentido las cifras no no ayudan a mantener esta yo no quiero llamarle de engaño pero es que no encuentro otra palabra para poderlo definir porque la entrada de visitantes vía aérea a través de este aeropuerto que estamos conversando no sobrepasa los 3 millones y medio de personas que llegan al aeropuerto de Guayaquil y con esto quiero señalar que para poder construir un nuevo aeropuerto de mayor capacidad Guayaquil debería llegar a los 7 millones de visitas de extranjeros vía aérea para justificar que efectivamente se necesita un aeropuerto de mayor tamaño claro y esto tiene explicaciones claras de por qué no hemos logrado aumentar con el paso de los años el número de visitas de extranjeros yo diría que el modelo de desarrollo urbano a ratos si le juega de forma en contra al tema de lograr una internacionalización de la ciudad y al mismo tiempo consolidar una ciudad que te garantice una gran calidad de vida urbana y que sea atractiva en el escenario regional y mundial para que llame la atención al turista que quiera realmente venir a Guayaquil y pasar no solo uno o dos días o hacer un turismo de paso que eso pasaba mucho en Guayaquil a ratos llegaban aquí con la intención de poder llegar a las Islas Galápagos un turismo de mayor patrón mayor costo y por otro lado estaba este turismo de low cost que era dirigirse a montañita entonces siempre la ciudad fue vista un poco con esa mirada turística entonces el modelo en ese sentido le deja a la ciudad ese saldo en contra es decir no logró que la ciudad se consolide para poder justificar esta construcción de esta nueva infraestructura y bueno a mi lo que me llama la atención también Adrián es que al finalizar el periodo de la última alcaldía de Jaime Nebot este decide dentro de esta gran oferta de un nuevo aeropuerto promocionar un nuevo proyecto urbano llamado nueva ciudad que se construiría en la ubicación del actual aeropuerto es decir nuevamente lanzaron una licitación ganó nuevamente un grupo extranjero un estudio si no me equivoco es Perkins Eastman que tiene su contraparte local con Vera y asociados una consultora parece que Metro Cuadrado también participó ahí y bueno es una gran propuesta arquitectónica en diseño ofreciendo áreas verdes algunos espacios recreativos muy llamativo pero eso sí dejando claro que el 60% de ese gran terreno que quedaría disponible en caso de que el aeropuerto saliera de ahí claro la mayor parte de ese territorio sería destinado para desarrollo inmobiliario porque para algunos entendidos expertos del tema señalan que el financiamiento para el nuevo aeropuerto que quieren llevarlo allá en Villa La Costa saldría precisamente de las rentas económicas que genere ese proyecto urbano que quieren colocar con el nombre de Nueva Ciudad entonces por un lado había un discurso anterior en el cual decía bueno la concesión actual del nuevo aeropuerto generaría los fondos para poder construir el nuevo aeropuerto de eso ya no se habla absolutamente nada y hoy por hoy más bien se piensa que tal vez el financiamiento está en otro lado y creo que muchos voyaqueleños se quedan confundidos con la expectativa porque en el actual régimen con la nueva alcaldesa que tiene más de un año ya en funciones ella ha señalado que este aeropuerto ni siquiera estaría ni siquiera comenzaría su construcción a finales de su periodo sino más bien creo que esta construcción en caso que se dé que yo lo dudo la verdad arrancaría en el 2024 y sería por fases y si es que todo saldría bien digo según lo planeado por ellos recién ese aeropuerto estaría siendo realidad por allá en el 2040 entonces hay algunas incongruencias algunas cosas que si se las coloca en contexto pues llama mucho la tensión con respecto a ese proyecto esa infraestructura nueva que hoy por hoy se pretende colocar a las afueras de Huelequín vale pues ahí tenemos algunos puntos uno de ellos es la cosa de la contratación que es una licitación que hay como hacen los proyectos no sé si pasa de hacer concursos o alguna cosa como más abierta también para que tener oportunidades y tal vez algunos estudios de Guayaquil de verdad para que desarrollen los proyectos porque me decía que también como en general son los autores los arquitectos o quien sea ingenieros son de fuera ¿no? que pocos son de Guayaquil si mira ahí es un poco la tendencia que le ha inyectado el partido social cristiano a los proyectos que ellos han impulsado ¿no? en el caso del malecón 2000 fue con esta facultad de arquitectura Oxford University y bueno cuando se da el tema del puerto Santa Ana pues se trabaja con Develop Design Group siempre con gente de afuera y no con profesionales locales por ahí Ciudad del Río ya salió con el grupo Novis pero luego vemos nuevamente en este proyecto digo entre comillas porque es muy difícil que se llegue a ejecutar a concretar nuevamente se opta por hacer esta licitación y ir ya con una firma extranjera claro siempre hay una contraparte local que hace parte de toda esta estructura de presentar este tipo de proyectos para ellos pero si no hay esta figura de los concursos donde sean invitados a participar estudios de arquitectura locales porque posiblemente no hay interés en promover eso y más bien hay una intención yo diría a ratos hasta clientelar de favorecer a ciertos grupos y obviamente trabajar con firmas extranjeras y seguramente tendrán sus razones para hacerlo pero si en ese sentido vemos que todavía no se valora a proyectistas diseñadores urbanos y arquitectos locales que podrían bien diseñar y participar en caso de que existiesen estos concursos públicos que auspiciar al municipio bien bueno ahí también tenemos otros dos puntos de atención que es la cosa de bueno del proyecto de infraestructura entonces de se hace cuál es la motivación para hacer en esa nueva ubicación porque eso también que se lleva a la infraestructura tiene la supervalorización de la tierra y bueno hay como intereses inmobiliarios siempre que están muy son muy rápidos en perceber y cómo se ponen en esas situaciones y otro punto el otro punto es de la cosa del fondo que se crió el fondo entonces del dinero que ya estaba como previsto programado para ejecución del aeropuerto pero todavía no no está listo y también de nuevo hicieron como una otra manera o ingeniería para tener los recursos para eso si mira hay algunas cosas de lo que ha señalado bueno vimos que obviamente el término de la concesión que había se la prolongó para que la concesión esté más tiempo y ahí hay obviamente sus intereses ya sabían que no iban a lograr sacar el aeropuerto en los tiempos que habían ofrecido entonces obviamente simplemente han prolongado esta concesión para un par de años más parece que más o menos hasta el 2029 si no me falla el dato pero por otro lado claro para ellos la razón que los mueve es intentar emular lo que hicieron en la vía San Brondón que fue esta urbanización en el área metropolitana de Guayaquil en esta parroquia urbana satélite La puntilla que ya vamos a hablar tal vez más adelante de eso pero bueno como en el periodo de Jaime Nebot eso tuvo un desarrollo exacerbado ahora la idea con la alcaldesa Viteri es tratar de hacer lo mismo no que en la vida de San Brondón ya no hayan estos proyectos si los hay estas organizaciones cerradas que ha sido un poco el modelo de crecimiento urbano pero la idea es poder a partir de la excusa de un nuevo aeropuerto poder justificar todo el desarrollo inmobiliario que se pretende colocar ahí a través de proyectos residenciales bueno entonces ya para cerrar este tema del aeropuerto yo pienso que creo que nos sorprendió a muchos el hecho de que hayan decidido prolongar la concesión unos años más es decir ya sabían que no iban a lograr cumplir con lo que habían ofrecido y que obviamente les convenía mantener esa concesión generar las rentas que genera esa entidad y obviamente por la ubicación que señalé no había ningún interés de que pierdan privilegios de cercanía aquellos grupos familias que están por decirlo así ubicados en la vía San Borondón y por otro lado como lo que tú señalas Adriana que la razón real por decirlo así de este tema del aeropuerto tomado como una excusa a ratos hasta podría ser como una especie de engaño es poder efectivamente justificar la urbanización que tienen planeada sobrevía a la costa que no es que no se haya construido ahí ya hay construcciones urbanizaciones cerradas desde los 70 en adelante pero claro en esta parte de la ciudad todavía no se le ha explotado tanto como ya se lo ha hecho en la vía San Borondón entonces por ahí la alcaldesa quiere impulsar que lo que sucedió en San Borondón de una forma agresiva exacerbada pues se impulse nuevamente en la vía de San Borondón a partir de este tema del aeropuerto que sería como una justificación para poder hacerlo bueno vamos a hablar un poco más de la cosa del espacio público de la ciudad y bueno creo que ahora tenemos como un ejemplo muy claro muy concreto de lo que pasa en la ciudad lo que puede pasar en términos de salud el impacto que hay con la calidad de los espacios públicos y bueno he visto acá en Brasil la situación de Guayaquil ahora con la pandemia y bueno que nos parece que fue muy complicada la situación sí lo que pasó en Guayaquil fue algo sin precedentes y fue una terrible crisis sanitaria que asotó la ciudad pero las razones son múltiples y bueno hay que realmente entender a fondo el caso de Guayaquil para llegar a comprender mejor por qué de repente esta ciudad se convierte en el epicentro de la pandemia en Latinoamérica dejando unas escenas lamentables que eran personas que habían perdido la vida ya sea por el virus o otras enfermedades dentro de este contexto de pandemia que muchas de ellas tuvieron que ser colocadas sobre las aceras y bueno creo que esas fotografías esos videos dieron la vuelta al mundo y yo diría que es coincide en el 2020 un año en el cual ya creo que se hizo insostenible un modelo que se había impulsado desde los 90 que es lo que estábamos conversando y por otro lado también es la suma de muchas cosas que se hicieron mal a nivel de gestión del suelo y relacionado con políticas de desarrollo porque no hay como no hacer la relación con una realidad que es indiscutible que para inicios de los 90 aproximadamente el 60% del área del territorio de Guayaquil estaba consolidado fue 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 anteriormente generado a partir de asentamientos informales y eso lo que representa ya en la estructura social de Guayaquil es que vamos a tener una estratificación social donde más de la mitad de la población es renta baja donde asimismo hay pobreza que según las cifras del INEC recaen un 30% de esa población y asimismo un 15% aproximadamente que está en condiciones de pobreza extrema entonces como esta ciudad de Guayaquil se ve en un escenario en un contexto de pandemia con una población que al momento que los hospitales públicos quedan completamente saturados por en parte la falta de tener las unidades de cuidados intensivos y también el número de camas necesarias para poder abastecer en su totalidad la población de Guayaquil al momento que sucede eso la otra opción era que estas personas pudieran atenderse en términos de salud en hospitales privados en clínicas privadas y eso pues le deja a esta población en una condición difícil de poder costearse dichos saberes y esto si miramos atrás pues viene de esta estructura que está desde el siglo 19 que es la junta de beneficencia de Guayaquil que si bien es cierto en su momento la impulsa y la crea el municipio con una visión de efectivamente sí manejar los temas de salubridad y sanidad en la ciudad con el paso del tiempo más bien se convierte en una entidad con mucho poder acaparadora de tierras muy vinculada al negocio inmobiliario al desarrollo urbano con sus proyectos elitizados principalmente en estas por decirlo así ex haciendas de estos grupos que forman y formaban parte en ese entonces de la junta y bueno creo que estas particularidades del caso guayaquileño al momento de afrontar una crisis sumándole un mal liderazgo del gobierno nacional del actual régimen del presidente moreno donde había personajes tanto como el gobernador como el vicepresidente que no tenían mayor experiencia en política o gestión pública y termina de alguna forma equivocándose y con mucha improvisación intentando afrontar una crisis sanitaria que obviamente vimos que pudo ser muy pero muy peligrosa si todos estos ingredientes se sumaban y se ponían juntos es más o menos lo que le termina sucediendo a guayaquil que yo creo que a los ojos del mundo es difícil entender todas estas cosas solo el mundo cuando ve esto puede decir bueno y esta es la cantidad de óbitos que dejó la pandemia pero entender la real razón de por qué se llegó a tal cifra alarmante creo que necesita ese análisis profundo de todos estos factores que te estoy comentando Elena si acá tenemos también la cosa de algunos estudios ya que comprueban que en las situaciones de los asentamientos la situación es muy muy peor como de hay mucha más gente que sufrió y que sí que perdió la vida por la pandemia pero porque están como mucho más vulnerables por no tener acceso al agua como cuestiones como muy básicas y bueno tenemos en Brasil la cosa del sistema único de salud que es lo que hace el atendimiento a la gente de manera gratuita y eso había una intención muy fuerte de privatización pero después ahora con la pandemia se pudo ver y comprender un poco mejor que de verdad es necesaria la estructura y no solamente la parte de la infraestructura pero también de la gestión de la salud y bueno y acá tenemos como estamos con 1.200 vidas perdidas acá en Curitiba eso en los 6 meses de la pandemia y bueno cómo están en Guayaquil claro mira ahora recordando un poco las cifras bueno ahora no le he dado mucho seguimiento sin embargo no podemos olvidar que solo entre el mes de marzo y abril que creo que fue el mes más crítico para Guayaquil me parece que se perdieron al finalizar el mes de abril más o menos por encima de los 10.000 fallecidos que es una cifra realmente alarmante por tan poco tiempo insisto marzo abril máximo tal vez mayo también pero bueno son muchas personas que perdieron la vida insisto seguramente no todas por COVID muchas que tenían otras enfermedades crónicas que no pudieron ya ser atendidos por lo que te estoy comentando anteriormente ya que esta enfermedad se convierte en prioritaria y obviamente ahí ya se dificultó mucho para estas personas poder atenderse en todo caso yo quería decir que bueno en Guayaquil siempre la salud se la ha visto más en términos mercantiles no se la veía como un derecho por ahí la infraestructura que construyó el expresidente Correa creo que fue muy útil criticada por sus opositores en su momento pero que el tiempo le dio toda la razón sobre todo en este año porque haber enfrentado esa crisis sin hospitales públicos que construyó y dejó ya me refiero al de Montesinaí ya en avances para poder ser construido en su totalidad hicieron la diferencia pero hubiera sido mucho peor sin ellos en todo caso creo que fue alarmante ver también el tema de la gestión de los cadáveres al no contar con un servicio municipal para poder gestionar los cadáveres ya sean en los centros mortorios privados como los municipales que si los hay pero la población se ve en esa situación extraña situación que para poder darle un entierro digno a sus familiares fallecidos en esta tragedia pues tienen que verse la necesidad de costear valores que insisto para una población en su gran mayoría de renta baja termina siendo muy difícil costos por ahí en en los servicios funerarios que oferta la junta de beneficencia donde por testimonios en videos y otros elementos estaban por valores como 500 dólares 1100 dólares la cremación etcétera entonces son valores que termina siendo difícil para poder ser pagado y lo que tú señalabas creo que el hacinamiento que se ha generado en Guayaquil estamos hablando de pequeñas casas donde viven 9 10 personas dentro de una misma familia o dentro de un mismo hogar termina siendo una situación muy complicada para poder tener un distanciamiento social o estas mismas familias en esta condición donde tienen que trabajar todos los días no pueden darse el lujo de dejar de producir porque simplemente no pueden subsistir o cosas como lo que señalas que también ocurre en Guayaquil el hecho de no poder contar con con suministro de agua potable ya que en algunos lugares donde lamentablemente en el siglo XXI todavía no se pudo controlar el tema en su totalidad de nuevos asentamientos informales termina estas familias expuestas a no tener este elemento vital que era una de las principales medidas para poder combatir el COVID que era lavarse las manos pero en todo esta en este menjurje de falencias de problemáticas pues termina teniendo consecuencias terribles para los habitantes sobre todo sobre todo los de renta baja los sectores vulnerables las áreas periféricas afectó en su totalidad pero principalmente creo que estos grupos se vieron sumamente afectados bien bueno y hablaste de la cosa del aislamiento y bueno para los arquitectos nosotros hay mucho la cosa de la densidad ¿no? y bueno y si empezara empezaran a questionar si bueno debemos adensar las ciudades o no el modelo de ciudad es el modelo de ciudad más compacto más dispersa bueno pero sabemos también que el modelo de ciudad dispersa no es el modelo económico viable tampoco ambiental ¿no? entonces tenemos sí que alianzar la ciudad pero con una densidad equilibrada con infraestructura y equipamientos públicos pero ¿cómo está Guayaquil en eso? ¿cómo es la morfología? como te estaba conversando sí lo que señala es importante creo que es el mayor aprendizaje que nos deja la pandemia ¿no? que es necesario gestionar mejor la densificación poblacional la naturaleza histórica de Guayaquil como una ciudad portuaria siempre ha sido la de recibir migración interna de muchas provincias del país que llegan a Guayaquil ahí se sientan trabajan nacen familia entonces esa ha sido la condición histórica por un lado y por el otro pienso que esa misma condición que nos ha dejado como un patrón de crecimiento poblacional que lo podemos ver a lo largo del tiempo como ha ido creciendo exponencialmente si nos invita de una forma inteligente técnicos políticos a pensar que la ciudad debe intentar tener un modelo de ciudad compacta y no todo lo contrario que es mantener esta dispersión y seguir ensanchando la ciudad seguir incrementando la mancha urbana donde vemos que es mucho más complejo poder gestionar sobre todo en un escenario de shock externo o interno bueno en este caso externo con la pandemia un territorio que está completamente desagregado completamente desbordado a ratos de una forma desregulada y bueno lamentablemente yo creo que todavía eso no lo logran entender nuestras autoridades que pese a todo lo sucedido insisten que la ciudad debe mantener una metropolización desregulada en función de los intereses de los monopolios inmobiliarios que son quienes marcan el norte de la ciudad y su crecimiento y hasta la actualidad no hay mucho control en eso y se mantiene esta figura de la ciudad dispersa en vez de trabajar obviamente algo mucho más compacto y priorizando los barrios dotándolos de equipamiento de infraestructura de cosas que necesitan para poder enfrentar un escenario como este o otros ya en términos de sostenibilidad bueno y si miramos la historia del urbanismo sabemos que las pandemias tienen de tiempos en tiempos y yo veo como la oportunidad de construir una ciudad más justa más democrática una ciudad de verdad para todos más accesible entonces creo que ahora es el momento de verdad de comprender lo que pasó y bueno sí seguir para ese cambio de construir algo mejor sí yo creo que sí eso sería lo ideal concuerdo completamente contigo bueno para finalizar vamos a hablar del último tema pero también que tiene ya hablamos un poco antes que es la la cuestión de la metropolitana que me llama la atención de cómo se pasa en Guayaquil que es una ciudad que ya tiene mucha influencia en todas las parroquias y lo que pasa los cantones y bien y parece que hay un nuevo proyecto para un nuevo San Borondón y bueno cómo está eso bueno yo te podría así mismo explicar esto haciendo un barrido histórico yendo hacia atrás creo que las élites económicas de la ciudad al momento que en su histórico fueron grandes terratenientes inicialmente como agroexportadores con el cacao luego también el negocio bananero y así ¿no? este gran caperamiento de tierra consolidó un logopolio del suelo que inicialmente siempre tuvo ese interés de ir urbanizando estas ex-haciendas hasta que vemos que ya hay un interés mayor de urbanizar lo que vendría a ser si ya una primera área metropolitana una conurbación propiamente en la puntilla y obviamente de ahí nace ese interés de pasar el puente de la unidad nacional donde actualmente está para poder permitir que se urbanice esa ex-hacienda del tornero y obviamente ya habían intereses de poder urbanizar toda esa parte que hoy por hoy se conoce como la parroquia urbana satélite de la puntilla que va desde la puntilla por decirlo así kilómetro cero hasta más o menos kilómetro diez y medio y es bien raro la verdad porque en este caso creo que no hay ningún otro lugar del mundo en el que una autopista básicamente que eso es lo que es tenga organizaciones de un lado y del otro pero no es una organización racional no es el hacer ciudad pensando en la colectividad no estos son varios bueno son varias urbanizaciones cerradas amuralladas y que ha sido un poco esta lógica de confinamiento de las élites en esa visión de aislarse del resto de los otros estratos y que definitivamente encuentran en esta morfología que tiene esta parte del territorio del área metropolitana el área perfecta para poder llevar a cabo este plan de urbanización obviamente también le ayuda a esa condición de estar entre los ríos y vemos que si esto ha sido posible es porque viene con una tendencia del pasado que se fortalece en los 80 ya con las administraciones de los Bucaram y va a tomar mucha más fuerza con las administraciones del Partido Social Cristiano no estoy hablando de León Florez Cordero Jaime Nebot y hoy por hoy Sinti Viteri también ¿no? entonces ahí uno puede observar que hay toda esta voluntad política y todo este proyecto político de poder urbanizar estas áreas de la conurbación y ¿cómo lo logran? lo logran porque hasta la actualidad no hay un régimen metropolitano para la gestión del suelo que coloque a Guayaquil como principal de esta gran comunidad y que le permita en este régimen metropolitano poder gestionar y colocar límites a una expansión que a ratos es mesurable sin límites y obviamente en ese sentido ellos han sido muy hábiles en poder lograr eso ya que todavía no tenemos una institucionalización para poder planificar ese crecimiento metropolitano que sigue estando en manos de estos grupos económicos que urbanizan bajo su interés y bueno lo que señala de nuevo San Morondón creo que a muchos nos llamó la atención por un lado vemos una a Guayaquil que ha sido vapuleada por la pandemia la ha pasado mal en términos de entender que muchas cosas están incompletas atrasadas conferencias y que cualquier visión de autoridad coherente igual para las élites ¿no? una élite es más con sentido de colectividad dirían bueno si Guayaquil pasó por estos problemas lo ideal sería poder arreglar esto para que en un futuro no volvamos a pasar por lo mismo pero no más bien todo lo contrario es ok Guayaquil que siga en su situación nosotros vamos a urbanizar esta cantidad de X hectáreas porque nos interesa increíblemente en el 2020 colocar una nueva San Morondón que a la final es un proyecto que justifica construcción construir más de estas organizaciones cerradas que ha sido el modelo habitacional que se ha impulsado como política habitacional en consentimiento con las alcaldías del cantón de San Morondón y la alcaldía de Guayaquil y que obviamente han podido llevar a cabo toda esta organización en el área metropolitana principalmente ahí en esta parroquia urbana satélite que también obviamente está en sintonía con la otra parroquia urbana satélite la aurora que está en el cantón Dauri si pues no hay como pensar en Guayaquil y la cuestión toda metropolitana sin pensar en cómo hacer la gestión de eso de manera integrada que se piense en el uso del suelo la cuestión del transporte y sistema viario porque son como el básico para integrar el espacio y no hay como una figura y tampoco interés para eso ¿es lo que es? no, la verdad que no y llama la atención que por ejemplo lo vimos no tanto con el alcalde Nebot como con la alcaldesa Viteri que por ejemplo saben que hay una inversión fuerte en esta vía la vía de San Morondón y ellos tienen miedo de que ese lugar se desprecie se desvalorice y esto estaba sucediendo a partir de que el tráfico que se estaba generando en los dos puentes que conforman el puente de la unidad nacional ya no estaban dando abasto al tráfico que se generaba propiamente por las personas que viven en la vía de San Morondón y los que vienen de Durán y vimos que comprometieron un presupuesto municipal de Guayaquil para poder construir dos puentes sobre el río Daule para garantizar que estos negocios inmobiliarios no se desprecien y que obviamente tengan facilidades para poder movilizarse pero insisto luego uno analiza en términos poblacionales lo que representa en población esta pequeña área metropolitana versus todo ese universo poblacional que es Guayaquil y no justifica en ningún sentido que presupuesto municipal de Guayaquil por más que sea en conjunto como el de la alcaldía de San Morondón se destinen para beneficiar a una minoría cuando hay serios problemas estructurales en términos de suelo de falta de equipamiento áreas verdes movilidad en Guayaquil bueno y hablaste ahora de movilidad y ese es un punto interesante ¿no? porque bueno en Guayaquil hay como algunos ríos que están en Guayaquil y bueno todos los estrechos y que sí que se podría pensar en un modal también ¿no? para usar todo ese potencial de los ríos yo creo que sí ahí lo ideal hubiera sido y veamos si la planificación que se pueda generar en esta administración ya que hemos escuchado que hay una voluntad por querer planificar Guayaquil veamos si es si es realmente algo coherente o sobre un discurso definitivamente debe incorporar la movilidad fluvial intercantonal para poder facilitar esa conexión con los otros cantones con Guayaquil y obviamente descongestionar las vías carrozales las vías para los autos y obviamente en este sistema de movilidad multimodal que señalas yo sí le veo a la ciudad con una necesidad urgente de ya tener una primera línea de metro donde obviamente permita mayor agilidad mayor competitividad en términos de movilidad descongestión en la metrovía que se encuentra saturada hoy por hoy y que sí le permita a la ciudad poder solucionar el tema de movilidad de una manera mucho más eficaz de lo que ha sido hoy por hoy como se ha llevado el tema ya que vemos que el parque automotriz sigue creciendo sigue pese a que la población se transporta más en transporte público vemos que igual hay una tendencia por motivar a la compra de autos para obviamente posicionar al vehículo privado como la principal opción por comodidad por calidad de desplazamiento en Guayaquil entonces esas lógicas tendrían que ser invertidas habría que voltear la mirada a los ríos pero a ratos yo veo esto de una forma sin mucha esperanza porque el mismo proyecto de la aerovía que le ha dejado ahí una estación espantosa al lado de la Casa de la Cultura no quiero entrar en muchos detalles en eso pero termina siendo esa como que la solución de movilidad que ofreció el anterior gerente de la autoridad municipal de tránsito la ATM y por otro lado no hay ninguna otra propuesta que realmente vaya a cambiar la estructura de movilidad de la ciudad de Guayaquil no vemos que eso todavía ni siquiera está en el tema de debate público no es una conversación que las autoridades están hoy por hoy sosteniendo en ese escenario no hay mayor avance iba a te preguntar exactamente de eso si hay como planes o alguna cosa que están haciendo en ese sentido de pensar la 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 y en especial lo que hacen las conexiones de todo el sistema? Yo creo que no, la verdad. No veo que vayan a optar por un metropolitanismo, es decir, un desarrollo metropolitano planificado y regulado. No veo que vaya por ahí. Creo que más bien los monopólios inmobiliarios van a continuar marcando cuál es el norte de la organización del área metropolitana, principalmente mientras sigan los socialcristianos, que son sus representantes en el poder, por decirlo así. No creo que vaya a cambiar y bueno, como no sé si ya lo habíamos conversado anteriormente, pero al momento que vemos que se crea una ordenanza para poder justificar, creo que ya lo había señalado anteriormente, en la vía a la costa vemos que hay esa intención de continuar con una organización descontrolada sobre estos dos lados, no tanto allá por la vía San Borondón, en este nuevo San Borondón que se han inventado, y por otro lado acá en la vía a la costa, con lo que habíamos conversado anteriormente, que es con esta idea de que quieren eventualmente algún día tener un nuevo aeropuerto en esta otra zona, al oeste de la ciudad. Pues siguen los intereses inmobiliarios en la ciudad, y es muy difícil pensar en una ciudad del tamaño, del porte de Guayaquil, sin pensar en toda la parte metropolitana, con todos los cantones, porque la influencia es como muy directa, es muy concreta la relación, entonces que hay que pensar un poco más en eso, en cómo planificar la cosa. Yo creo que sí, habías también mencionado en su momento el tema de los esteros, todavía no gozamos de unos esteros navegables que tengan una movilidad acuática institucionalizada, más bien son las iniciativas de algunos moradores de estas áreas periféricas que están asentadas sobre las orillas de los esteros, que de alguna forma se ven en la necesidad de ellos mismos usarlos para moverse. Ha sido muy iniciativa de ellos, y muy poco avalo e interés municipal por consolidar, por ejemplo, nuestra movilidad en el tema de los esteros. Pero ese es un ejemplo claro para poder extrapolarlo en los otros escenarios, donde termina siendo eso. Hay fuertes intereses inmobiliarios que están por encima de necesidades y de las realidades que demandan soluciones y que la ciudadanía creo que en este 2020 puede reflexionar, pensar, y ya proyectarse en un futuro a intentar optar por un modelo de gestión urbana que contemple una planificación seria, coherente y que principalmente regule esa metropolización que está en manos de estos grupos que continúan, como dices tú, en su camino. Bueno, pues muchas gracias, David. Creo que podemos hablar un poco más sobre Guayaquil, que me interesa muchísimo, y creo que seguimos hablando a conocer un poco más sobre este país, también sobre Ecuador, ¿no? Yo te agradezco a ti, Adriana, por esta conversación. Para mí siempre es un placer poder hablar sobre mi ciudad y qué mejor que hacerlo contigo, que eres arquitecta, que conoces estos temas y que, bueno, espero algún día, así como visitaste el Quito, puedas darte una vuelta por Guayaquil para que tengas mucho más claro el panorama de la ciudad y, bueno, espero que mis aportes te hayan podido un poco esclarecer curiosidades o dudas que tenías sobre el caso de Guayaquil. Estás muy bien. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos!